Llegó la época de pesas y en esta fiesta no puede faltar un bocado que solamente hacen los judíos, los judíos que son judíos españoles, que se llaman rebanadas de parida. Sin ese bocado no existe pesa. Pocos lo hacen, pero es tan rico que quería enseñárselos para que lo prueben, para que lo pongan en su mesa de pesas. Porque se hace con matzá y se come acompañado por el hielo. Para hacer las rebanadas de parida necesitamos la matzá, un huevo, queso rallado, puré de papas, solamente la papa hervida y pisada, sal y pimienta. Tenemos que ablandar las planchas de matzá, que es muy dura. Entonces las ponemos entre dos repasadores húmedos y las dejamos por lo menos una o dos horas hasta que se ablandan. No que se ablanden demasiado porque se deshacen, las vamos controlando y las vigilamos. Ya tenemos acá preparado el puré, mezclado con el huevo, un poco de sal y pimienta y el queso rallado. Y este va a ser el relleno de las rebanadas de parida. Como tiene que estar en matzá, que hemos puesto a mojar. Tiene que estar así, blandito, pero sano, que no esté roto. Así como está, lo vamos a cortar. Acá les muestro exactamente cómo tiene que quedar cortado. Con un poquito de la mezcla lo doblamos para que se haga como si fuera un sanguchito simplemente. Y esto lo vamos a rebozar. Bueno, acá los tenemos ya listos, como si fueran sanguchitos. Son pequeños, pero ven que quedan enteritos, que no están rotos. Los vamos a pasar por huevo primero. Y luego, por matzá, si espesa, si no espesa, que también a veces uno puede comer después de pesa, que queda matzá, por pan rallado. Tiene que quedar así, bien sellado. Porque esto después va a ir a una fritura y no queremos que se abra y se escape el relleno. Una vez que esté caliente el aceite, lo ponemos a freír. Como si fuera una milanesa o una croquita. En realidad una fritura fuerte, porque todo cocido, tanto lo de afuera como lo de adentro. Lo freímos así hasta que esté doradito. Ya está bien dorado, lo retiramos. Con mucho cuidado, por supuesto, con cualquier fritura. Y lo ponemos sobre un papel absorbente. Y ya están listas las rebanadas de parida, que se sirven con un poco de miel. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.